Bueno, para mí es importante porque estoy llegando a un extremo del país que de alguna manera está o estaba hasta estos tiempos medio olvidado, lejos. Uno llegaba por ahí de paso a Bolivia o de paso a algún lugar, porque por supuesto yo ya conocía La Caaca desde hace mucho tiempo, pero nunca había tenido la posibilidad de tocar. Así que estoy contento por esto porque a través de Cultura de la Nación y a través de aquí de la gestión de Dante, hemos podido llegar con todo el grupo y hacer todo el repertorio, poder cantar, aunque nos ha costado muchísimo por lo que todos saben, la altura, las pocas posibilidades de respirar. Pero bien, bien, porque la gente nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado con el ánimo, sabiendo que estábamos con esas dificultades y que eso hace que el grupo no suene como normalmente suena en el llano. Se ha ayudado en una fecha importante, Día de la Madre y también la Feria de la Manca Fiesta, es algo tradicional acá en el norte de nuestro país, ¿no? Sí, por eso también estamos contentos porque hemos venido a, de alguna manera, comenzar un lazo que ojalá que se empiece a producir más. ¿Qué le parece el público de La Caaca? Hermoso, hermoso. Es mucha emoción, mucho respeto, mucho cariño también. Bien. ¿Próximas presentaciones? Ahora, el miércoles en Buenos Aires y después el viernes 25 voy a Santiago del Estero que se hace un homenaje a Jacinto Piedra y voy a participar ahí. ¿Nuevo material? Sí, ahí estamos con varias cosas nuevas, se está pasando una película en Santiago que he hecho la producción, se llama Chacarera, es un documental, y ojalá que alguna vez pueda llegar por acá esta película. ¿Qué le puede decir a la gente de La Caaca, a su mensaje, a los fanáticos, a los seguidores del peteco Carabajal? No, el agradecimiento, el agradecimiento total porque un lugar como este donde llego y compruebo que lo que yo hago como artísticamente ha llegado, ha cruzado fronteras y está aquí, conocen los temas, los jóvenes, por ejemplo, así que el agradecimiento eterno porque ya estoy aquí, ya sé que me tienen, que me quieren. Seguramente que no será la primera y última vez que actúe en La Caaca, ¿no? Posiblemente más adelante lo pueda mantener de nuevo. Ojalá, ojalá que así sea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.